Fuego de Mortero, tu espacio gastronómico en las redes. Fuego de Mortero, 7 años divulgando recetas originales y crónicas de restaurantes. FuegoDeMortero.com, también en Facebook, Instagram y Youtube. Hola a todos, bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar una receta, yo creo que bastante innovadora, diferente, que me he inventado y que se llama Katsu Sake. Bueno, Sake, pues en japonés es salmón, aparte de la bebida, mirad que empieza tan hermosa. Y luego Katsu, pues viene del latín, de Katsu Katsue. No, es broma, Katsu es la salsa japonesa. Y esto es una salsa japonesa que vamos a hacer, pues mirad, con azúcar, lleva dos cucharadas de postre de azúcar, lleva dos operas de ketchup, lleva dos de soja, dos de la salsa Lea Perry, Worsestershire, dos de mirin, y bueno, esto tiene que quedar una salsa espesita. Y esto, el Katsu, se combina con el Katsu Sando, ¿vale? El Katsu Sando es la última novedad que está llegando aquí a España. Después del sushi, de los ramen, pues ahora llega la última tontakada que hay que exprimir al máximo. Y son, pues el Katsu Sando, que son unos sándwiches de ternera o de cerdo y que se hace con un pan de leche. Sando es un, traducido, bueno, es sándwich y siempre es un pan de leche y se utiliza, se suele utilizar aquí, pues el brioche. Y bueno, pues últimamente estoy siguiendo una chica que me parece muy divertida y hace unas recetas bastante chulas, se llama Ainoa Singular. Y bueno, pues he visto esta receta del Katsu Sando y he pensado en darle una vuelta de tuerca y hacerlo, pues no voy a hacer el bocata, no voy a llevar bocata, pero sí que he investigado cómo se sirve este bocadillo del Katsu Sando, que como os digo, yo voy a hacer con salmón y acompañan con una ensalada de col. En mi caso, este fin de semana he preparado un tabulé que está riquísimo y yo creo que al pescado le va fenomenal. ¿Y qué vamos a hacer con el sake, el salmón? Bueno, pues lo vamos a cortar, pues eso, como si fuese para un taco gordito, que lo voy a salpimentar, le voy a poner un poco de jengibre, un poco de sal, pimienta de chichuán y luego lo vamos a rebozar, bueno, pasaremos por huevo y lo vamos a rebozar en panko y freímos en un aceite de girasol. Y bueno, pues ese es el Katsu Sando, pues lo mismo, pero con la carne y con el pan de brioche, que lo marcaremos, etc. Bueno, yo esta es una pequeña invención que me salto de la manga y espero os guste y al final la cocina es, pues, buscarse la vida, hacer locuras y combinaciones. No os digo que imposibles porque esto, pues, va perfectamente, todo combina con todo y yo creo que es delicioso y una manera diferente de comer pescado y yo creo que mejora muchísimo los fish and chips típicos de Inglaterra. Lo primero que voy a hacer es preparar nuestra salsa Katsu y para ello, bueno, tengo aquí este bol y vamos a verter las dos cucharitas de postre de azúcar. Esto es súper sencillo. Luego vamos a poner dos cucharadas de soperas de salsa de soja. Una, una, esto como os dije antes, tiene que quedar una salsa espesita. Luego de la Lea Perris, la Worcester, vamos a, yo creo que esta, una, y con esto acabamos el frasco. Carrasco, mira, perfecto. Hay que ir a recargar, que esta salsa mola mogollón. Luego vamos a meter mirin, que ahí no da cuenta que si no tenemos mirin podemos poner vinagre de arroz. Una de mirin, que es bastante densito. Y dos. Y luego, el ketchup, que vamos a ponerle dos o tres. De momento voy a meterle dos. Y removemos y vamos viendo la textura. Facilísimo. Tres cucharadas de ketchup y este es el resultado. Mirad la textura que tiene, que no la veo suficiente. Yo lo quiero más, más denso. Y entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a llevarlo aquí a un cazo. La vamos a poner a fuego. Llevamos a fuego fuerte. Y reducimos y concentramos la, la salsa para que nos quede más densa. Mirad cómo se va reduciendo la salsa, el azúcar que lleva, los azúcares también del ketchup, por supuesto. Y esto haciendo que vaya cogiendo un aspecto más consistente. Y hay que estar vigilante para que no se nos come. La salsa en el punto que me gusta, mirad. Mirad la reducción, mirad cómo se queda ahí adherida. Ya ha quedado más concentrada. Y eso que está todavía caliente, en cuanto el frío un poco, quedará más densa. Y bueno. Ahora lo único que me toca es preparar el salmón. Pues he cortado así. Bueno, quitamos las espinas que podamos ver. Sacamos esta tira. Y luego, lo que es la piel, yo utilizo un cuchillo jamonero, que como es flexible, esto se pone así debajo, así. Y entonces vais tirando, recorréis todo y se quita facilísimamente. Y os queda tan limpio. Mirad, esta es la parte de abajo. Y ahora simplemente tendremos que cortar a la mitad, como este. Y nos quedarán estos buenos tochos para rebozar y freír. Y bueno, pues esto marcha muy bien. Quiero que veáis de cerca la pimienta de Sichuan. Lo que hice fue, con el mortero, triturarla. Y luego la paso por aquí, por la rejilla, para tenerlo más fino. Porque esas cascarillas, pues bueno, no me interesan. Y ahora voy a salpimentar. Acabo de ponerle la sal y la pimienta de Sichuan. Ahora vamos a echarle un poquitito del jengibre en polvo. Por todos los lados. Así. Bueno, hay que ser generosos con el aliño. Oye, ya veis los tacos tan grandes que hay aquí. Aprovechamos lo que nos queda aquí de la pimienta. Impregnamos bien. Recogemos todo. Y parece que se ha ido la luz. Se ha hecho de noche en un pispas. Está horroroso hoy. Pero bueno, ya hacía falta que lloviese un poquitito. Bueno, pues aquí tenemos nuestros hermosos tacos de salmón. Ahora lo que voy a hacer es... ...navarme las manos, obviamente. Y... Uy, eso se fue para aquí. Esto lo retiro. Vamos a batir nuestros huevos. Estos son huevos de casa. Son pequeñitos. Yo creo que voy a necesitar dos. Los batimos. Lo de hacerlo con una mano, yo creo que... Mira que cocino, ¿eh? Pero incapaz. Y ahora los batimos. Y por otro lado tengo aquí, que ya voy a utilizar este recipiente para freírlo. Porque, bueno, me gusta que sea alto para no echar tanto aceite, ¿de acuerdo? Entonces, quedan sumergidos como si fuese una especie de freidora, pero sin pastar tanto aceite como... Porque, bueno, este de girasol se utilizo en ocasiones contadas. Y tengo aquí una fuente para, una vez que los freímos, que absorba los excesos. Seguimos aquí dándole con esto. Esta parte ya sabéis que los hombres lo hacemos mejor que las mujeres. Para una cosa que hacemos bien. Bueno, es el pan este que os lo voy a echar aquí para que lo veáis. Bueno, mirad. Bueno, yo creo que ya a estas alturas de la película ya lo conocemos todos. Incluso hay marcas nacionales como esta que se llama Santa Rita. Rita Rita, lo que sea, no se quita. Que nos ofrecen este tipo de panes. Y, bueno, pues ahora voy a empezar a rebozar. Este paso es súper sencillo. Bueno, todos lo controlamos. Y es meter en el huevo. Lo dejamos un ratito. Y luego lo pasamos por el pan. Y, bueno, pues vamos moviendo. Incluso podemos darle dos coberturas. Volver a pasar la hora por el huevo. Y otra vez por el pan. Y así nos queda una capa más gordita. Y luego a la hora de freírlo. Mirad, ahí ya tengo calentando. El aceite. No lo vamos a poner demasiado fuerte. Porque queremos que se nos haga por dentro el salmón. Y si estuviese muy fuerte, pues simplemente nos dora la capa exterior. Y por dentro nos quedaría demasiado crudo. Que en el caso de ser con carne, pues sí que lo dejaría menos hecho. Pero con el salmón, pues bueno, vamos a intentar hacer una especie de tataki. Y por el final, como podéis ver aquí, pues le he dado una segunda tanda. Y nos queda, pues bueno, más cubierto. Y esto hará que tengamos una capa más crocante. Y vamos a ir, voy a ir haciéndolo de uno a uno, ¿vale? Y tengo aquí el fuego al 6. Vamos a ver. Ya os digo que... Perdón por el descenso de la cámara. Vamos a ir haciéndolo poquitito, ¿eh? Ahí. Con poca temperatura. Porque si nos pasamos, ya os digo que se nos queda dorado muy rápido. Por fuera y por dentro sin hacer. Mirad lo que estoy haciendo. Por un lado, esto no está terminado. Quiero darle un tono más dorado. Entonces lo que voy haciendo es ir poquitito a poquitito. Y luego, para luego tenerlos todos calientes, le voy a dar un último toque. Entonces veo que está ya más o menos hecho. Pero sí que le voy a dar un último toque. Y por eso lo reservo aquí. Y ahora vamos con el siguiente. Ahora lo que he hecho es subir el fuego al máximo. Y lo que voy a hacer es darle un dorado más intenso. Y esto así va rápido. Quiero que veáis la diferencia de este tono amarillo dorado a este otro. Yo creo que es una gran diferencia. Pues aquí tenemos nuestro katsu sake terminado. Bueno, ahí lo tenemos. Y he puesto una ración individual. Yo creo que, bueno, tampoco nos vamos a pasar. Ahí tenemos un poco del tabulé. Una porción de pescado. Y ahora lo que voy a hacer es salsear. Mirad la caída que tiene. Ya veis que está un poco denso. Y bueno, pues yo creo que esta es la receta. Y si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, manita. Si no estáis suscritos al canal, buscáis por ahí abajo. Y le dais a la campana. Y bueno, pues os animo a hacer estas recetas. Que ya veis que se puede variar. Y el katsu sando, convertirlo, pues ni en sándwich, ni pescado. Ah, bueno, mirad esto que crujiente. Voy a caer la boca, eh. Mirad. Ahí está. Y ahora con la salsita, imaginaros. Esto no hay finger ni leches que lo venza. Nos vemos.